Sean todos bienvenidos a la segunda edición de los podcasts que estaremos realizando de Anécdotas del Deporte. En esta ocasión vamos a traer el análisis de la final del fútbol mexicano de la América contra Cruz Azul, el análisis de la final de la FA Cup entre el Manchester City y el Manchester United y la despedida de Toni Kroos del fútbol. Más que nada su último partido en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid. Empecemos. Bueno, Artur, háblame, ¿cómo viste la final del fútbol mexicano en esta noche? Pues recién va acabando y esperaba un poco más el partido porque creo que la América tiene equipo para dar un mejor espectáculo. Igual se lo quedaron 1 a 0 y fue un penal, ¿no? A mi punto de vista no me gustó mucho la final, pero bueno, la América se llevó la 15. Felicidades a los americanistas. Exactamente. Muchas felicidades a los que le van al Club de Fútbol América. A los del Cruz Azul, pues... no van a estar muy contentos. Sin embargo, habrá que analizar un poquito más a fondo lo que fue el partido. En las estadísticas podemos ver que la América tuvo 11 remates a puerta por 13 del Cruz Azul. Esto quiere decir, y más que nada en el lapso del partido, lo que estuve observando fue que si el Cruz Azul fue más ofensivo en algunos pasajes del partido, más que la América, el América estaba esperando más que nada a este contragolpe a utilizar a Quiñones y a Henry en la punta para poder ofender más a Cruz Azul. Sin embargo, creo que Cruz Azul le planteó un partido muy bien tácticamente al América, lo cual hizo que no llegara tanto el América. Y lo podemos ver reflejado en los 11 remates que tuvieron contra los 13 del Cruz Azul. ¿Cómo viste más a fondo el partido? Pues Cruz Azul hizo un buen partido, bueno, habiendo las estadísticas, fue el que más propuso. Consiguió 6 tiros de esquina, la mitad que en América, solo tuvo 3. Sí tuvo más faltas, pero... Pues le faltó esa parte de definición, ¿no? Como que si era un poquito más... Más fino, ¿no? Ajá, en la última zona. En la última zona. Y más que nada, esto también en la América se lo debe mucho a Malagón. Malagón fue el héroe del partido e influyó mucho para que la América pudiese coronarse con la decimoquinta estrella. Estrella tuvo 4 o 5 muy buenas intervenciones que salvó a la América de haber perdido posiblemente la final. No por 1-0, a lo mejor por 2-0 o 2-1. Y creo que Malagón fue quien se llevó el partido. Va a salir en los titulares y se le va a agradecer mucho a Malagón. Y este partido creo que también es clave para él como portero porque va a marcar un antes y un después entre los porteros mexicanos. Y esto va a llevar mucho a que en algún futuro para la Copa América, él sea quien resguarde la portería de la selección mexicana, de la selección absoluta. Sí, es lo que se espera, ¿no? Que Malagón sea el titular. O bueno, se supone ya que viene como campeón. Pero en general, ¿a ti te gustó bien? O sea, ¿sí te gustó la final? La final no me gustó. Sinceramente creo que pudieron haber dado un poco más ambos equipos. Y más porque en la ida tuvieron un empate, un 1-1 en donde en esta fase de la final pudiesen haber sido un poco más ofensivos y proponer un poquito más. Se guardaron mucho, más que nada en el primer tiempo. Fue un juego mucho de posesión y el de estarse midiendo para ver quién iba a tener el primer error, tanto en la defensa, en el medio campo, para que alguna ofensiva del equipo rival pudiese aprovechar ese error e ir hacia adelante. También esperaba mucho, ser más incisivo, más que nada el tema de Quiñones y Henry. Porque vi momentos en que Quiñones, si bien tomaba el balón e intentaba desbordar, no era muy efectivo en sus regates. Muchos pases lo cerró y no contribuyó mucho. Jugó los 90 minutos, en donde yo creo que lo pudieron haber sacado e ingresado a alguien más en esa posición. Henry, a Henry no le llegaron los balones. Tuvo la posibilidad muy buena, la posibilidad de haber convertido el penal. Pero si no hubiera sido por el penal, creo que Henry hubiera estado borrado de todo el partido. Bueno, ahora vamos a pasar a seguir viendo las estadísticas, en donde vemos que el América tuvo un 81% de presión en los pases y el Cruz Azul un 85% de presión en los pases. Creo que aquí podemos ver que Cruz Azul tuvo muy buena posición, muy buen control del balón. Quería el balanar jugadas, llegar tocando hasta el área del América y se vio reflejado en los remates que tuvo, que fueron más significativos. Pero en la parte de posición del balón, también vemos que la balanza se va más del lado del Cruz Azul que del América. Y esto es un claro ejemplo de que Cruz Azul dominó el partido desde lo táctico y desde la posición. Si no hubiese sido por esa opción del pedal. ¿Tú cómo ves las estadísticas? Sí, como te había comentado antes, creo que el América sí fue campeón, pero no como el semestre anterior. Que creo que tenía más juego, era más espectáculo y ganaba un poquito con más de comodidad. Igual con lo que pasó con K-Champions, que los eliminó el Pachuca. Al final a mí tampoco, pues no me llenó del todo, porque sí esperé, como era la vuelta, un poquito de más goles, más intensidad. Creo que el Cruz Azul tuvo para ganar el partido. Estuvo en el penal, yo sinceramente sí tengo mis dudas. Porque cuando estábamos viendo el partido, yo te comentaba que como tal no le llega a pegar, o sea, no le toca para marcar el penal de una. Yo veo que salta y ahí es cuando Reyes choca el pie, pero ya es momento de saltar con el jugador de Cruz Azul. Entonces, pues con el penal sí tengo mis dudas, pero bueno, al final ganó el América, fue el que metió el balón a la portería. Y pues así es esto, ¿no? Así es el fútbol, a veces no te lo mereces, pero lo ganas, ¿no? No, o sea, yo ahí creo que sí hubo material de dónde marcar el penal. Ahorita no recuerdo muy bien el nombre del jugador que cometió el penal del Cruz Azul. Pero sí entró, sí entró con fuerza desmedida. Es una jugada en donde, por las circunstancias y como iba entrando Reyes al área, era lógico que si lo tocaban, de una que lo tocaban, se iba a dejar tirar y el árbitro iba a marcar el penal. Rotondi. Rotondi entró, pierde el balón con zendejas, intenta recuperar el balón, recuperarse de haber perdido el balón con zendejas, y en ese intentar recuperar con esa vemencia el balón con zendejas, zendejas toca en diagonal hacia la entrada de Reyes, Rotondi entra con demasiada fuerza, Reyes, adelante el balón, y ahí es cuando ve la oportunidad de, pues, aventarse, ¿no? O sea, a lo mejor no lo toca Rotondi, pero sí llega con fuerza desmedida, no va el balón, y sí es claro, desde mi punto de vista y para el árbitro, que se haya marcado el penal. Bueno, y esas son las reacciones del partido, de la América contra el Cruz Azul a final, también si ustedes vieron algo más que se nos haya pasado en el partido, coméntenlo, y esperamos mucho sus comentarios, la verdad es que nos ayudaría mucho. Creo que también se sintió ese ambiente como si hubiese sido la final del, como era del 2013, aquella final del 2013, que la verdad fue muy buena, y más que nada por la lluvia, ¿no? Bueno, este es el análisis de la América contra el Cruz Azul, y ahora pasemos al análisis del partido del Manchester United contra el Manchester City en la FA Cup. Ah, antes que nada, bueno, ¿tú qué opiniones tienes de este partido, del Manchester City contra el Manchester United? Pues en general cuando vi el resultado, porque la verdad no tuve la oportunidad de ver el partido, pero sí me dio tiempo para ver el resumen de la final. Ok. De primera instancia me sorprendió mucho que el Manchester United lo haya ganado al Manchester City, ¿no? Y más que nada por lo que representa el Manchester City, ¿no? Que viene de ganar la Premier League, es el actual campeón de la Champions. Sí, al final termina perdiendo con el Madrid, pero bueno, al final es el Manchester City, ¿no? Y siempre, actualmente yo creo que es el favorito, ¿no? Más que nada en esta final contra el Manchester United, que en Europa, pues, lleva desaparecido un par de años, ¿no? Justamente, en Europa y en Inglaterra, porque viendo los últimos ganadores de la FA Cup, me doy cuenta que ahorita el Manchester United en 2014 gana la FA Cup, pero su último campeonato de FA Cup fue en el 2016, antes de eso estuvo en el 2023 como campeón el Manchester City, en el 2022 el Liverpool, en el 2021 el Leicester, en el 2020 el Arsenal, en el 2019 otra vez el Manchester City, en el 2018 el Chelsea y en el 2017 el Arsenal. O sea, ocho años en donde, como bien comentas, el Manchester United estuvo borrado de la FA Cup y también de competiciones europeas. Bueno, de las competiciones europeas, no más recuerdo, su último campeonato fue la Europa League, ¿no? del 2017 contra este equipo donde jugaba Ballet, el Marsella, en el 2017 que ganó, y de ahí pues ya ha tenido, a veces yo creo que altas y luego bajas, ¿no? O sea, ha estado cerca de competir los primeros puestos, de ganar la Premier, pero como al final la floja, es como el Arsenal, ¿no? Algo así. Pero tomando en cuenta de que, o recordando que el Manchester United juega un papel muy importante, o jugó un papel muy importante en Inglaterra, dominando ampliamente el fútbol inglés, y sacando jugadores impresionantes, creo que en estos últimos ocho, siete o diez años, el United no lo ha pasado bien, y menos con los fichajes que ha tenido, porque bueno, aquí, estos son los ganadores, los últimos ganadores de la FA Cup, pero sí es una... ha pasado muchísimo tiempo para que el United lo lograra. Y te digo, me sorprendió mucho ver el resultado, que...